Es la peor semana para ti. Y te veo como que estás calladita, quedándote y tragándote todo lo que quieres decir. Piensa que estás pagando por ser quizá la vocera de las demás chicas. ¿Tú quisieras que Natalia renuncie a la competencia? Yo no puedo desearle el mal a nadie porque esa no es mi persona. Yo solamente quiero que ella respete a las demás personas. Como yo vine aquí, como yo soy, que soy una mujer respetuosa. Natalia, te quiero pedir disculpas ante el mundo por querer ayudarte. Si mi consejo fueron en vano, pues discúlpame. No fue mi intención. Pero no puedo permitir que me parten el respeto. No puedo permitir que me humille. Y yo no creo que nueve personas estemos en complot cuando se vio en la televisión que todo el mundo está curioso. Y que todo el mundo tenía ganas de decir algo. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo me estoy defendiendo a mí. Por las cosas que ella me hizo. Natalia, vimos y lo único que quiero decir, que además de que fue una falta de respeto el día que mi madre se va a morir. Quiero que sepas que con la única persona que me crié fue con ella. Y que jamás en mi vida te diría algo como eso. Y segundo, que el que siempre anda de Redentor termina crucificado y el tiempo tendrá la razón. Para cerrar, Natalia, ¿tú quieres decirle algo? A Kateri ya ella pidió disculpas. ¿Tú qué quieres hacer? Me gusta el discurso porque ella es muy buena. Ahora le voy a hacer discurso. Me encanta. Pero tal vez, tal vez, tal vez yo no, tal vez yo quiero expresar mucho.